Iglesia Carvario presenta su programa Conquistando a Paterson para Cristo con los evangelistas José Pimentel, Juan Francisco Pueyo, Miguel Ángel Urraca y Aneuri Cruz a través de nuestra emisora Montesinaí Radio FM.com todos los lunes de 7 a 8 de la noche estamos en sintonía no puedes llamar sin ningún preámbulo, en este momento no tengo el número porque no lo hemos conectado, pero pronto estaremos pasándolo en vivo te hago una invitación a nuestra Iglesia Carvario también para que te disfrutes con nosotros un gran servicio de gran bendición con nuestros pastores Juan Caravaggio y Flor Caravaggio sábado y domingo, viernes, culto de oración, profundamente conectado con el Señor yo te invito, no te lo pierdas, tu hermano evangelista Miguel Ángel Urraca te bendigo en el nombre de Jesús, amén, hasta la próxima